Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con Next TV. Porque es uno de los principales proveedores para algunas marcas tan importantes como Xiaomi o como Samsung de los procesadores de los terminales móviles. Estamos hablando de Qualcomm, la compañía que presentó el pasado día 4 de febrero sus resultados y que aunque siendo muy buenos en comparación con el año pasado, la expectativa de ingresos de facturación fue ligeramente inferior, digo ligeramente, a las expectativas que había sobre estos resultados. Y son los que hicieron que el pasado día 4, bueno el día 5 concretamente, después de que se publicaran los resultados, la cotización abrió con un hueco bajista que se daba un poco las alarmas sobre que las expectativas de facturación de la compañía no se iban a cumplir. Y aunque sus ingresos en comparación con el año anterior, recordemos que ya estamos hablando en el caso de Qualcomm, que ha publicado los resultados de su primer trimestre fiscal, lo que a nivel de calendario natural sería el cierre del año, pero Qualcomm cierra su año fiscal en el tercer trimestre del año, es decir, en lo que sería a cierre de septiembre. Pues como podemos ver, voy a ponerlo en pantalla completa para que lo podáis ver un poquito mejor, y de manera un poquito más rápida. En este caso Qualcomm lo que nos muestra es que ha obtenido unos ingresos de 8.266 millones de dólares versus los 5.077 que obtuvo durante el año anterior. Esto supone una mejora del 62%, pero como el dato esperado está ligeramente por debajo de las expectativas, pues bueno, en este caso es lo que penalizó. Porque por otro lado vemos que su beneficio por acción en comparación con el mismo año anterior, estamos hablando de unos beneficios de un 166% que también más o menos estaban en línea, y el free cash flow pues también bastante esclarecedor. Desde los 822 millones a cierre del año fiscal del 2020 a el cierre del año fiscal 2021, donde tenemos ahí los 2.700 millones, un 229% más. Básicamente lo que tenemos ahora después de conocerse ese dato, y que también la propia Qualcomm indicara que iba a haber una escasez de oferta en cuanto a la fabricación de chips para proveer sobre todo a las compañías fabricantes de teléfonos inteligentes, de smartphones, y que podría generar un cuello de botella en cuanto a la fabricación, pero que eso podría mejorar las expectativas de facturación por tener un precio ligeramente superior. Aunque la escasez, sobre todo de cara al reciclado, recordemos que también el aspecto de la minería de determinados metales pesados con los que se fabrican los microchips y los procesadores, pues están haciendo estragos en cuanto a la producción y para poder suplir a la demanda, que son clientes de este tipo de compañías como Qualcomm o como por ejemplo Intel, AMD o cualquier otra empresa que en este caso como por ejemplo Apple está desarrollando sus propios microprocesadores. En este aspecto, la corrección básicamente coincide con una estructura de sobrebalance, que seguro que la habéis visto en muchos análisis técnicos, en donde las correcciones aproximadamente tienen en términos porcentuales, porque los gráficos, recordemos, en este caso están en escala logarítmica, lo que representa la proporcionalidad porcentual, no en precio, de las estructuras. Y esto lo que nos muestra es que ahora mismo estamos, si bien por debajo de la media de 50 sesiones, que ha sido un soporte dinámico durante todo el recorrido de la acción, en este caso la corrección ha sido por debajo de esa media, pero dentro, se sigue manteniendo dentro de la caja de la estructura, de las correcciones a las que nos ha tenido acostumbrado la compañía tecnológica americana. De hecho, podemos ver cómo aproximadamente esas correcciones se corresponden a una proporción aproximadamente del 12% de media, que ya la vimos durante el mes de diciembre, la vimos también durante el mes de septiembre del año pasado, y antes del proceso correctivo que se inició en febrero-marzo por la pandemia, por el coronavirus, vemos que esas estructuras prácticamente se cumplieron también en el mes de enero de 2020, antes de que empezáramos a observar el impacto que tenía o que iba a tener en los mercados en dos ocasiones anteriores. Y bueno, pues si seguimos tirando para atrás, lo veremos en más ocasiones. Esto que nos da, pues en función de la estadística o la probabilidad, si bien esta estructura nos podría marcar un nivel de soporte bastante importante, a partir del cual podríamos ver una recuperación del precio, que si bien la corrección ha sido de un 12%, la proyección para buscar de nuevo los máximos sería un poquito más, porque el precio de partida al hacer el cálculo relativo es un precio inferior, por lo tanto, si la corrección ha sido de un 12%, el incremento que podríamos ver para buscar de nuevo esos máximos en Qualcomm, estaríamos hablando casi de un 14%. También tenemos varias señales por parte del indicador de RSI, donde los suelos aproximadamente en una media de entre el 50% y el 33-35% del indicador, pues nos estaría dando un suelo a partir del cual podríamos ver un impulso alcista. También en el indicador de Average True Range, un indicador que nos refleja el volumen, perdón, la volatilidad del valor, también en las mismas ocasiones prácticamente hemos visto esos picos extremos, que bueno, pues el que hemos visto recientemente podría darnos también una señal de relajación en cuanto a la volatilidad y por lo tanto una mejora, una proyección alcista. Entonces aquí tenemos más o menos lo que nos ha desgranado los resultados de Qualcomm, los comentarios posteriores respecto a una escasez de oferta de microchips y de procesadores para suplir a sus clientes y por otro lado una estructura técnica que podría darnos una señal de inicio de impulso alcista. En cualquier caso, cualquier entrada a mercado a los precios actuales deberíamos considerar un soporte o un stop loss ligeramente por debajo de la vela del pasado día 5 para evitar incurrir en unos niveles de pérdida mayores de lo necesario y en cualquier caso si esta estructura no se completase o no se cumpliese tendríamos un nivel de soporte clave en torno a los 140 dólares que es también el soporte de la estructura de sobrebalance anterior y los mínimos que vimos después del impulso fuerte que vimos el pasado 4 de noviembre cuando se empezaron a conocer las noticias, recordemos, de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Por mi parte nada más, os deseo una muy buena sesión y nos vemos en próximos análisis. Hasta la próxima. ¡Gracias!